Como si de una melodía en mi cabeza Cuando hace años que no escucho una canción Abrazando fuerte este pensamiento Te recuerdo mi amor Déjame que te aparezcas en mis sueños Salir a volar en cada balcón Y a la vez habla escuchando tú te quiero, quiero Que se escuchen como a la primera vez Canta conmigo aunque no cante bien Baila conmigo y perdón si te piso los pies Sueña en los dos tumbaditos esperando a nadie más Sueña esta vez que me quieres y yo te lo haré realidad Porque un sueño es un recuerdo y no se puede evitar Y ahora que disfruta de tu soledad Tal vez no fue el momento perfecto para conocernos Y sé que buscarás a alguien como yo Pero mi amor Tu oportunidad se marchó Canta conmigo y no se puede evitar Canta conmigo aunque no cante bien Baila conmigo y perdón si te piso los pies Canta conmigo y no se puede evitar Suena en los dos tumbaditos esperando a nadie más Sueña esta vez que me quieres y yo te lo haré realidad Porque un sueño es un recuerdo Como si de una ola se tratara Llegaste a mi vida solo para pasear Y acabaste rompiéndote en mi espalda No te pienso llorar Baila conmigo y perdón si te piso los pies Sueña con los jugaditos esperando a nadie más Sueña con aquel que me quiere y yo te daré realidad ¡Vamos a la agua! ¡Gracias!